¿Qué tal, Guilberto? ¿Bien? Claro, así me gusta, hombre. El cuento de hoy, ¿de sí? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Cosa de Don Pancracio. Ese es el cuento de hoy. Cosa de Don Pancracio. Hoy les ve el cuento. Oigan, oigan. Don Pancracio, ese famoso personaje del galope que ustedes conocen, tenía entre sus negocios el de alquilar bestias para los viajeros que pasaban por el pueblo. También alquilaba potreajes para las bestias. También a los turcos que vendían telas. Y pasaban por el pueblo, les alquilaba un cuarto como, digamos, como bodega. Y les vendía comida también, ¿sí? Y, en fin, pues, que Don Pancracio no desperdiciaba a centavos que pasaba por ahí. No, ¿qué va? A todos les sacaba provecho, amigo. Su ayudante no era otro que... ¿Adiviná, Guilberto? ¿Adiviná? Filiberto, hombre. Filiberto era el ayudante, ¿oyí? ¿Oí? Listo, Don Pancracio. Todo está cumplido, hombre. Las bestias están en el potrero, las albardas colgadas en la caballeriza. Bueno, los frenos están en su lugar también. Las espuelas, a una le falta una rodaja, pero ya le puse una tapechibola. Todo, todo el trabajo está terminado. Y el trabajo, cobrado. Trabajo terminado, trabajo cobrado. Esas son babosadas. Hombre, ¿y por qué lo veía a usted tan restrecherito, Don Pancracio? ¿Por qué, hombre? Con esa reta gila lo que me querés decir es que te pague, ¿verdad? Pues así es, Don. Don Pancracio, me así es como ha sido para adivinar a usted, hombre. Hombre, pero... No necesitabas tanta palabrería para cobrarme. Tomá. Tomá. No, pero ahí solo me da dos. No, te doy cuatro pesos. Tomá, tomá. Oh, ya. Pues gracias, Don Pancracio. ¿Por qué no? ¿Por qué digo yo no? No, no. No me da uno. Una de cinco tusditas mejor, ¿eh? Porque lo ha hablado es lo entendido. Quedamos en que iba a pagarte cuatro pesos y eso te pago. Sí, pero quería darme dos primero. Y además se dice peso, no se dice tusa. ¿Qué es eso de andar diciendo tusa? Deformando el idioma. De por sí hablamos mal. Y deformándolo más, pues hablamos peor. Los pesos se llaman pesos. Tomá tu peso. Tomá. Óigame, Don Pancracio. ¿Hm? Hombre, y dijeron los turcos que regresaban para esos mañanas. Que van a treer, dijeron, nueva mercadería. Hombre, esos turcos son bárbaros para vender, ¿eh? Hombre, sí. Los turcos de Turquía son buenos para vender tela. Pero resulta que los turcos que hay en Nicaragua no son de Turquía. Porque ya no hay ni uno. Son de cualquier parte menos de Turquía. Son de Masaya esos turcos. Y son bandidos. Se meten en las montañas. Van de casita en casita. Pero venden. ¿Ve? Y así se chinean. Se hacen ricos. Pero bueno, yo también gano con ellos. El turco Abdul me ha pagado más de mil pesos en puro alquiler de bestias y bodegaje y todo. Es que yo, bueno. Vamos, cosa de ellos. Pero yo creo que usted gana más que los tres turcos juntos. Y aunque fueran cinco, gana más que los cinco juntos. Y así no me da más que cuatro pesos usted. Yo te doy lo que te prometo pagar y punto. No te podés quejar. Y bueno, que te vaya bien. ¿Cómo que te vaya bien? ¿Quién está yendo, pues? Pues te estoy despidiendo, que es igual. Cuando vuelvan a venir el turco Abdul, raja la manta. Dentro de dos días venís para que vayas a sacar las bestias y todo eso. Te vas a ganar otra chambita. Los cinco pesitos. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Que te vaya bien, oí. Aquellos turcos hacían negocios por las montañas, amigos. Don Pancracio también, pues, hacía su negocito con ellos. Y Filiberto hacía negocios también con Don Pancracio. ¿Con quién, pues? Así era la cosa, amigo. Al final, la Gerardona hacía negocios también con Filiberto. Así era la cosa. Pero bueno, el meollo del cuento que les estoy contando es otro. Y este cuento tiene una moraleja, Filiberto. ¿Vas a oír? ¿Vas a oír? Dos días más tarde llegaron de nuevo aquellos turcos, amigo. El turco Abdul era el que hablaba con Don Pancracio. Y con él hacía sus contratos también. Buenos días, Baisana Don Pancracio. ¿Cómo has estado? Ah, bien, turco. Bien, bien, bien. ¿Cómo estás, Abdul Rajalamanta? Yo estoy bien, esperándote, esperándote. Baisana Don Pancracia. Yo traer bastante mercancía. Bastante mercancía. Querer yo bodego. Querer alquilar bestia. Y querer hospedar aquí. No hay cuidado, Abdul. Nada más que no tengo bodego. Solamente tengo bodega. ¿Oíste? Ajá. Y no hay cuidado. Aquí hay de todo. Bodega, bestia, hospedaje. De todo hay aquí. No hay cuidado. Filiberto. 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 ¿Qué? Aquí está el turco Abdul Rajalamanta. Yo estoy a la orden. Estoy listo para servirle a usted, Don Turco. ¿A usted manda, Don Pancracio? ¿A usted manda? Bueno, por el momento, ayúdale a bajar esa mercancía. No, barcancía. Barcancía dice él, ¿verdad? Barcancía. Mercancía. La que trae. Métela en la bodega. Y no en el bodego. Ya te digo lo demás. Ayúdale, ayúdale. Está bueno. Inmediatamente, Filiberto se puso en onda, amigo. Ese era su trabajo. Hacer lo que Don Pancracio le dijera. Ayudó a bajar la mercancía que traía el turco. Y Don Pancracio también se puso en onda, amigo. Sí, le alquiló bestia. Filiberto fue a sacar las bestias del potrero. Y el turco Abdul y sus dos ayudantes, sus dos compañeros, se fueron montaña adentro con parte de su mercancía. ¿Todo bien? Los turcos iban y volvían a las montañas. Y Don Pancracio ganaba. Y Filiberto también ganaba, amigo. Hombre, Don Pancracio. Hombre, este turco, Abdul se llama. Abdul. Abdul. Abdul rajá la manta. Puede ser rajá la lona también, cualquier cosa, que raje algo. Abdul. Este turco, Abdul, paga bien, ¿verdad, Don Pancracio? Hasta le cobra bien, ¿verdad? Ay, pues claro. Si yo le doy buen servicio. Qué valor el suyo. El servicio se lo doy yo, no usted. Yo soy el que le traigo las bestias. Yo soy el que se las sencillo. Yo embodegué yo la mercancía. Y todo, todo lo hago yo. ¿Y quién es el dueño de las bestias? ¿Y de las albardas? ¿Y de las bodegas? No me arruines vos, Filiberto. Conformate con lo que te pago. No, no, no. Yo no le estoy diciendo nada, pues. Pero paga bien el turco Abdul, ¿verdad? Sí, sí. Paga bien, ¿para qué? El turco Abdul no anda con regateos. Paga bien. Ve, y a propósito de pago. Toma tus cuatro pesos por el trabajo de hoy. Hombre. Eh, mire, ¿cuándo me va a aumentar siquiera cinco tú, o sea, don Pancracio? ¿A cinco qué? Tú, ¿sí? Pues coge las que querrás ahí en el patio. Pesos son los cuatro que te pago y eso es suficiente. Suficiente. Usted no va a poner en onda nunca, no jure, hombre. No, no, no. No, está bien, pues, está bien, está bien. Viejo más. Pinche este carajo, hombre. Hombre, ahora Caigo tiene razón, don Alcibiales, cuando dice que este viejo no da ni sal para un jocote. ¿Cómo decir, Filiberto, que estás hablando? No, 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 no. Yo decía que todo está bien, hombre. Todo está bien. Págame, pues, a ver. Págame los cuatro pesos. Es que a mí no me gusta decir peso. Págame las cuatro tusas, hombre. A ver, las cuatro tusitas. Tomá. No, si ahí solo me da dos. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, bueno. Y no te doy pehue por el momento. Volve mañana, por si viene el turco Abdul con sus compañeros. Volve mañana. Está bueno. Bueno, y así pasaban los días, amigo. Todo bien. Todo el mundo hacía negocio. Sobre todo, don Pancracio. Él le sacaba el jugo a las mulas, a las albardas, al zacate, a la bodega. A todo, amigo, a todo. Ay, francamente que yo soy inteligente. A ver, para qué. En menos de un año ya saqué el valor de esa bestia. A ver, vamos a ver cuánto. A ver. Me costaron entre las tres bestias 450 pesos. Y en un año les he sacado mensualmente más de 100 pesos a las tres. Son 1.200 pesos. Ya me pagaron tres veces su precio. Y se ponía a hacer las cuentas, don Pancracio, amigo. Era bueno a las matemáticas, Wilberto. A la suma, a la resta, a la multiplicación. Era muy bueno. Pero lo que no le gustaba era dividir, amigo. Eso no le gustaba. No le gustaba dividir. Solo le gustaba multiplicar. A ver, 25 por 3 son 75. Ajá. Todo bien. Los frenos. A ver, cuánto es que cuesta un freno. A ver, a ver. Y que son malos esos jodidos que hacen ahora. Era como antes. Cada día le ponen materiales más malos, desechables. Pero después de todo, me está saliendo regalado el asunto. Por lo menos eso me dicen los números. Y Pitágora no era ningún charlatán. Se la sabía de todas, todas. Buenos días, don Pancragio. ¿No ha venido el turco? No, Filiberto, no ha venido. El único que vino fue el turco Sucre Fresh. Y ese no da danizal para un jocote. Ahí sí se le enconcha la mano. Y cómo no. No, no. Y no me molestes ahorita que estoy haciendo cuentas. No hay como los números. Pitágora no era ningún idiota. ¿Pita qué dijo, don Pancragio? ¿Quién es ese Pita? ¿Cómo fue que dijo? Pitágora. Un sabio griego que inventó las matemáticas. Los números que son finitos e infinitos. Ah, sí, don Pancragio. Y usted conoció al tal Pitágora. No seas caballo, carajo. ¿Cómo lo voy a conocer si es un sabio griego que nació antes de Jesucristo? Ni la genara, siendo tan vieja, lo conoció. ¿Cómo lo voy a conocer yo? No, bueno, es que yo decía, pues como usted tiene sus añitos, ¿verdad? Pues yo dije, pues, a lo mejor lo conoció él. Mira, Filiberto, te voy a dar un consejo. Hombre, todos los días me da consejo, pero no me aumenta usted, ¿o? Y es que te voy a aumentar el trabajo, lo que te voy a aumentar, plata, no, olvídate. Y además el consejo consiste en que todo lo debes apuntar, apuntarlo, lo que gané, lo que gasté. No hay como saber uno cuánto gana y cuánto gasta, ¿estás claro? Consejo que te doy, es necesario saber de número. Bueno, vos sabés de número. Bueno, pues, yo le hago a todo, hombre, a todo. ¿Qué sé yo, pues, eh? Yo le hago a todo, es lo que va a hacer. Bueno, vamos a ver si sabés de número, con qué le haces a todo. Un día de estos te voy a poner un problemita de número. Y si me lo adivinás, te pago cien pesos. ¿Qué tal? Cien tuzas, dice, hombre. Y te voy a subir, en vez de ser cien, te voy a pagar mil. Mil tuzas. No, peso. Tuzas, no. Dios mío, así por mil tuzas. Oye, soy capaz de venderle, no solo mi alma, si no la suya, también la alquilo al diablo. Joda, la mía no la vendo por nada de este mundo. A ver, póngame el problema, pero ya, apure, hombre, apure. Momentito, parala, 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 un momentito, espérate. Espérate que venga el turco. ¿Qué tiene que ver el turco? Abdul Rajalamanta, primo hermano de Alicate, vas a ver. Cuando venga el turco, te voy a poner ese problemita. Tene calma, tene calma. ¿Quieres algo de atrero? El turco no ha de tardar, tene calma. Y no pasó ni una semana cuando el turco Abdul volvió otra vez, Willy Berto. Sí, llegó de la montaña, volvió y se hospedó donde Don Pancracio. Estuvo platicando toda aquella tarde y parte de la noche con Don Pancracio, amigo. Y la mañana del día siguiente también. Y precisamente aquella mañana llegó Fili Berto también y oyó hablar a Don Pancracio con el turco. Bueno, paisana Pancracia, tengo que volver a la capital, traer mercancía, mucha mercancía. Jodido, Abdul, cada diablo, las peores, hombre, qué barbaridad. Bueno, pero está bien, está bien, Abdul, está bien, muy bueno. Yo haber pagado a usted alcalar de bulas, hospedaje de anoche, bodego, haber pagado tudito, tudito. Solo me debes el desayuno de hoy, son tres desayunos. Bueno, es así, deberle desayunos de hoy, ¿cuándo valer paisana? Pues, bueno, pues, a ver, me deben diez pesos cada uno, diez pesos vos, diez pesos alicates, y a ver, diez pesos, ¿cómo es que se llama este turco? Noneco, que anda con vos, que nunca habla. Abdele. Abdele, gente. Abdele. 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 Mejor dele su patadita. Son treinta pesos. Qué bárbaro este viejo. Eh, chica. Cobrar diez pesos por un plato de malaco, de frijoles, una tortilla, y café negro, y sin azúcar, jodido, porque como está tan escaso, qué bárbaro este viejo. Pero la verdad es que, el turco abduo le hizo dos compañeros, pagaron aquellos diez pesos cada uno, y don Pancracio se quedó platicando con Filiberto. Hombre, qué bárbaro que es usted, don Pancracio, me la está dando a creer. Diez pesos a cada uno por un plato de frijoles, hombre, no es mucho eso, ahí lo va a castigar Tatachú. Hombre, Filiberto, yo creo que tenés razón. Ay, am. Cobrar diez pesos por un plato de petit pois con verbolla y olvallón muy caro también. Creo que tenés razón. Es demasiado lo que les cobré, ¿verdad? Hombre, yo creo que sí. Mira, tomás cinco billetes de apeso, anda a alcanzarlos y los repartís entre los tres turcos. Decíles que les hago esa rebaja, corre a alcanzarlos y les devolvés estos cinco pesos a los tres. Anda, anda. Filiberto se fue a alcanzar a los turcos, Pero entonces, se dijo... Hombre, oye, ¿cómo hago yo para repartir estos cinco pesos entre estos tres turcos, no? Cinco pesos entre tres no se puede. Hombre, pues, mejor les doy un peso a cada uno y entonces yo me quedo con dos pesos. Eso es mucho más fácil. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo van a repartir los tres turcos? Cinco pesos entre los tres no se van a matar, pobrecitos. Es un problema ese. Mejor les doy un peso a cada uno y yo tranquilamente me cojo dos pesos. Eso es mucho más fácil. Eso es más fácil. Y así fue, amigo. Y en verdad era fácil el asunto. Alcanzó a los tres turcos y les dio un peso a cada uno. Les dijo que don Pancracio les rebajaba aquel peso. Luego volvió a la casa, a la casa de don Pancracio, y le confesó lo que había hecho. Hombre, don Pancracio. Miren, que me costó primero alcanzar a los turcos, ¿verdad? Pero entonces, pues, como era muy difícil que los tres turcos se repartieran los cinco pesos entre ellos tres. Lo que hice fue mucho más sencillo. Les di un peso a cada uno y yo me cogí dos. ¿Está bueno? Hombre, está mal hecho. ¿Por qué? Porque yo no te dije eso. Ahora ya está hecho. Está bien, pues. Ahora es que te voy a poner el problemita matemático que te dije. Vení para acá. Quédate con los dos pesos, pero resolveme este problemita en que te vas a ganar mil pesitos si lo resolves. Vení, vení, vení. Vamos a ver, aquí está el problema. A ver, a ver, a ver, a ver, ya veo, son mil pesos venir. ¿Verdad? Oíme bien. Los turcos me pagaron 30 pesos, ¿verdad? Cierto. Les costaba 10 pesos a cada uno el desayuno. Correcto. Si vos les devolviste un peso a cada uno, el desayuno les costó 9 pesos, ¿verdad? Legítimo, cierto, auténtico. Muy bien, muy bien. Si el desayuno les costó 9 pesos a cada uno, son 9 por 3, 27. ¿Correcto? Correcto. 27 pesos. Eso gastaron en el desayuno, ¿verdad? Cómo no. ¿Cierto o mentira? Cierto, don Pancraz, no le estoy diciendo que es cierto. 27 pesos gastaron bien. Muy bien, muy bien. 27 pesos que gastaron los turcos. Ajá. Y dos pesos que vos tenés en la bolsa suman 29 pesos. Cómo no. 29 pesos, ¿verdad? Así es. Decime entonces, ¿dónde está el otro peso? A ver, hombre, a ver, a ver cómo es, cómo está babosa, hombre. A ver cómo es la cosa, hombre. Los turcos pagaron 10 pesos cada uno a don Pancraz. Ajá. Son 30. A usted le devolvió un peso a cada uno. Ajá. Luego, pues, ellos pagaron, en vez de los 10, 9 pesos cada uno. Ajá. 9 por 3 son 27, más 2 que agarré yo, son 29. Correcto. ¿Qué se hizo el otro peso? ¿Dónde está? Si me resolves ese problema, te regalo mil pesos. A ver, resólveme el problema y te doy mil pesos. Un momentito, un momentito, espérese. Voy a coger el lápiz y el papel y voy a hacer numeritos, numeritos. Espéreme, espéreme, espéreme. Willy, todavía está Filiberto reunido con Felipito también, con Bertoldo, con Don Pancracio, con toda la gente. Le están echando la vaca al problema y no lo han podido resolver. Hasta la Gerardona está metida en el asunto y no han podido dar con el problemito, o resolverlo. Ni Chico Flores, Willy Berto. Ni Chico Flores ha podido, oíste. Yo también le doy mil pesos al que lo logre resolver. A ver, ¿qué tal? ¿A quién manda? ¿De los paños? Ah, ah, ah. ¿A quién? A la Gerardona. No, si la Gerardona no le ha hallado todavía. Ese problema no se puede resolver, Willy. No se puede resolver, hombre. ¿Sabes por qué? Porque está mal planteado, hombre. Está mal planteado. Hay que plantearlo de otra forma o no se resuelve nunca, hombre. Moraleja, Willy. Hay gente que quiere resolver los problemas a su modo, hombre. Hay gente que quiere resolver los problemas a su modo y nunca pueden resolverlos, hombre. El error está en la forma de plantear el problema, hombre. Buscándole de otra forma, sí, Willy Berto. Buscándole de otra forma, sí lo pueden resolver. Pero así como lo planteó don Pancracios, ¿cuándo? No hay manera, Willy Berto. Aprendete la lección vos también, hombre, Willy Berto. ¡Ahí nos vemos, Willy Berto! Don't verse. No hay manera, Willy Berto. No hay manera, Willy Berto. Gracias por ver el video.